Sois Deaththanks, aunque sea peor, soy el mejor en lo que haga Momentos jodidos, se graba no en piedras y no en hoja o nota de móvil No inmóvil, vil mundo, pero aprecio y agradezco casi el mundo profundo de esta jungla asfaltada Si no fuera por los malos pasos, los pueblos no valdrían nada Fuma profanada, cada pisada recortada u olvidada Olvídate de mantener atada tu carga a una mancomunidad Con su responsabilidad externa a ti, we are walking dead Mister Walker, Mister Caminante, Mister, nada interesante Agotado, sin carga de vida estresante Soy el muerto caminante y yo preguntándome Si algún día esta vida tendrá otro tinte Oscurecido, helado al lado, no hay una mano amiga Solamente enemiga animales, enemigas, personas ¿Qué? Parece que sí, pero no El tiempo se acaba y no lo entiendo Y yo intento matarlo A ver si se puede parar de una vez Pero esto no es Precio, Persia, espera, baja la persiana Manos entran, quitan las maderas Por los armarios que se cuelan Estamos en estos solos Luis será, mala será, ¿será este el final? Recárgame, trayeta, escopeta y reza La cruza dedos, que no crucen, acabamos Crucificados en esas, esta es la mía Vamos, Mister Residente del Mal En la calle 13 de Evil He vi lo no visto, Mister Imprevisto No se puede ser débil ahora Mister Belzebot, Baphomet, Mephisto, Satanás, Crucifar Hordas de zombies ¿Y qué hacemos? Venimos de... Donde al final Todos Nos vemos Prepárate para lo inminente Soy Mister Esto en el guión Es lo conveniente If you don't fight You die No sé si se sabe